El gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, presidió la inauguración de la novena sección de bodegas y la pavimentación de la calle Macheteros de la Central de Abastos de León, donde aseguró que el comercio popular es uno de los principales motores de la economía guanajuatense. Con una inversión de más de 506 millones de pesos, el Ejecutivo del Estado destacó que con el programa Mi Plaza se consolida la infraestructura de este espacio de comercio que se ubica en el cuarto lugar nacional en importancia. Agregó que el comercio popular es uno de los principales motores de la economía de Guanajuato por ser un sector generador de empleo y riqueza en beneficio de las familias. La Central de Abastos de León genera más de 5.000 empleos directos y tiene el respaldo de la Administración Estatal para avanzar en su modernización, seguridad y urbanización. Las obras entregadas constan de 157 bodegas en una superficie de 7.500 metros cuadrados en beneficio de 350 comerciantes y su infraestructura tuvo una inversión de 500 millones de pesos. Además, en la pavimentación de la calle Macheteros se aplicaron 6 millones de pesos para unir a los mercados de Central de Abastos, la Unión Belisario Domínguez y la Unión de Productores Siempre Frescos. El mandatario estatal finalizó que con estas acciones el Gobierno del Estado apoya la activación comercial de la Central de Abastos de León. Adriana Gómez, Noticieros Nuestra Visión.